Tres cosas hacen de Alfajarín, un pueblo distinto al resto de los pueblos de Zaragoza. Una son sus maravillosas vistas, la segunda su virgen de la peña, y la tercera es que dicen que aquí vive el mejor equilibrista del mundo. Y eso yo lo tengo que comprobar. Javier, estoy aquí. Pero a mí me habían dicho que Javier era un equilibrista de 81 años. Bueno, eso pronto lo veremos. Pero antes tienes que trabajar. Sí, va, cárgalo y ya nos iremos allí. Venga, perfecto, pues termina de cargar. Por el pilar... ¡Sara! Dime. Venga, súbite al tractor. Pero me voy a montar en el tractor. Sí, en el tractor, tienes que ir, hombre. Ya está, ya está. Ya está. Aquí está el gimnasio. Mira, estos son mis aparatos, ya lo ves, todos del campo. Allí no hago daña, un trozo de sinfín del grano, parrulo, una tabla, el carretillo, la paca paja. Preparados y listos, que comience el espectáculo. Madre mía. Escúchame, Javier, pero ¿desde cuándo haces tú estas cosas? Esto lo hago desde cuando tenía 12 años. ¿Y por qué? La primera vez que me puse fue la cuerda floja. De los ramales de las vacas, donde se amarraban al pesebre, de lado a lado ponía dos ramales, a ver, dos cuerdas. Y la primera vez que me subí, me tenía. Esto no hay nadie en el mundo, más que yo. ¿Estás fijado en lo que he hecho, Sara? El doble equilibrio en la cuerda floja. Ha salido bien. En el circo del sol, lo que hago no se lo creen. En las fotografías que tengo, no se lo creen. Lo que hago. Allí no hay nadie. Yo hago doble equilibrio. Pero esta barbilla que tiene para que sujete, para que aguante tanto, esta barbilla que tiene... Oye, fíjate, fíjate, lo raro es, lo raro es, de que arriba me faltan dientes. Y abajo, que es donde trabaja, no me falta ni uno. Pues ahora, ahora vamos a hacer la carretilla. A ver qué sale. ¿Y te ha enseñado a ti a hacer todo esto? Nadie. Yo creo, me ha enseñado Dios, que es el único que me ha ayudado. Mientras, mientras Dios me dé las cualidades, no lo dejaré. Venga, sacales, venid aquí. Levantad de allí, de allí los dos, vosotros dos de allí. Bueno, ya hemos terminado, hemos terminado y ya nos marchamos. Ya nos marchamos. Sí, que me voy yo a la casa ya. Eres un maño extraordinario. De verdad que sí. Bueno, me voy. Adiós, Sara. Adiós. Me voy a casa ya. ¿Viene alguno para atrás?